Estamos en el mismo lugar que empezamos hace un año atrás, que no hay ningún esclarecimiento, que la justicia va muy lenta, que pedimos que no haya otro barracas, porque esto se podría haber evitado. Acá no había nada para salvar, solo papeles, y las autoridades hicieron un caso omiso porque no les importó nada. Y esta empresa Iron Mountain tiene muchas irregularidades en el país, ha recibido coimas importantes del señor Macri. Hay un depósito en peligro también en La Boca, por lo tanto, queremos que no haya otro barracas. Pedimos justicia, justicia por todos, por los diez. Hay intereses creados que obviamente no quieren que esto se sepa. Hay muchos intereses creados acá, muchísimos intereses. Y yo me hago cargo de lo que digo y culpo directamente al señor Macri, porque él ha tenido sumamente responsabilidad en este hecho. Él permitió la coima de este galpón, como está permitiendo la coima de otros galpones, que roguemos a Dios que no vuelva a pasar otro barracas. Yo alrededor del 2008 solicité la clausura por acta de este establecimiento y todavía estoy esperando que hicieron los funcionarios con las actuaciones que yo hice. Yo estuve acá adentro, yo sé cómo estaba la condición de las instalaciones, las dificultades que tiene, pero hay una cuestión que es más grave todavía. Esta empresa tiene una planta en La Boca que está en iguales o peores condiciones que estas, que yo denuncié en febrero del año pasado, después de este siniestro, y todavía estoy esperando que el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, y el ministro de Desarrollo Económico, que es su jefe, me facilite el expediente para llevarlo a la justicia. Yo soy el papá de uno de los bomberos caídos. Yo soy el padre de Sebastián Campos, que era quinto oficial en Vuelta de Rocha. Y la reflexión que esto me merece es, por un lado, por un lado el dolor, y por el otro lado la bronca de que todavía no haya nada resuelto, que lo que es la justicia haga oído sordo a nuestro pedido de justicia. De hace 12 meses todos los 5, los familiares estamos aquí, y la fiscal ni siquiera se entera de nuestra existencia. Así que esa es la reflexión que tengo, que sentimos que la justicia nos ha abandonado. Mis compañeros cuando llegaron aquí, cuando llegaron aquí y entraron, vieron que había más de un foco, más de un foco, y separados uno del otro, y no había agua. Y según ellos tenían de última generación un sistema de incendio de última generación, pero el sistema de última generación no funciona si los tanques están vacíos. ¡Gracias!